Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta maravillosa especie que es Epidendrum Pseudoepidendrum. Es una especie originaria de Costa Rica y de Panamá. Es una planta absolutamente sensacional por su colorido. Es una planta que sus flores pueden medir de 5 a 7 centímetros y tener unos ramos florales de entre 3 y 5 flores. Esta planta está muy bien florecida. Es una planta que el racimo de flores puede medir hasta 15 centímetros. Es una planta que no es fácil su cultivo. Ella se encuentra entre los 700 y 2000 metros de bosques húmedos. Esta planta es la madre de una belleza de híbrido que es el Epi-Catleya René Marqués, que aquí la tenemos al lado florecida. Esta planta la hibridaron con Catleya Wallisi, que es originaria de Brasil, es amazónica, y lograron este maravilloso híbrido. Los invito a que cultiven este pseudepidendrum, que es muy difícil conseguir su material, pero vale la pena trabajar y buscarlo. Yo lo tengo aquí en el cultivo, en zona intermedia, en un vivero de zona intermedia, o sea, entre temperaturas de 14 a 22 grados, con un medio de siembra grueso, que por ser una planta de tierra caliente necesito que también evacúe muy bien su agua, y hemos tenido unos excelentes resultados con unas barras de floración de metro 20, lo cual es una planta que ya está muy instalada y nos va muy bien. Tiene una particularidad esta especie. Esta especie, en los sitios donde ya floreció, no se deben cortar, porque ahí pueden promover una nueva floración. Es por eso que yo les estoy dejando las barras anteriores de floración, porque yo sé que van a volver a emitir flores y va a ser una planta show siempre que salga. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias!